Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a Modern Warfare 3, la verdad es que hace bastante tiempo que no juego a este juego y bueno pues hacía unos cuantos días o no sé si algunas semanas que no subía de este juego y bueno pues tenía esta partida guardada. Con 5 suscriptores, que ahora mismo no me acuerdo de los nombres chicos, perdonad, pero bueno saldrán al final de la partida y a lo largo de la misma. Estoy jugando un modo, estoy jugando dominación en DOM con la SPAS y bueno diréis, si joder como te pones eso, pues porque me gusta ser masoca y jugar con armas que no me gustan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy cansado de usar siempre las mismas armas como SKL, ACR, MSR y demás tipos de armas. La verdad es que cuando juego a los shooters no suelo variar mucho de arma, puesto que cuando me siento cómodo con un arma pues lo lógico es que tires con ella y bueno pues te la acabes sacando en oro. ¿Qué pasa? Que al hacer eso pues el juego me cansa más de lo que en un principio ya me podría cansar. Lo cierto es que me gusta jugar con la SPAS la verdad, a pesar de que en el momento de esta grabación no la tenía ni con daño ni con alcance ninguna de las dos y bueno pues se nota ¿no? Pero la verdad es que es una muy buena partida, la verdad es que es un mapa ciertamente para este tipo de armas ¿no? Armas a corta distancia lo que pasa es que la SPAS parece que lanza bolas de goma porque tienes que dar incluso hasta tres escopetazos a menos de cinco metros para matar alguno a veces ¿eh? Y luego a veces haces flipadas como matarles de un golpe, de un escopetazo a una distancia que en Modern Warfare 2 pues bueno seguramente matabas con muchísima más fiabilidad y con muchísima más facilidad. Este gameplay pues bueno aparte de enseñar una buena partida con la SPAS, también es un mapa pequeñito así que tenerlo en cuenta, por ciento menuda quad se ha hecho con esa granada que lancé yo las Emtes y me la podría haber hecho también pero enhorabuena era un... cuando veas este vídeo sabrás que eres uno de los suscriptores porque el equipo entero erais vosotros, incluyendo a mí obviamente. Y bueno pues básicamente este vídeo aparte de enseñar el gameplay y la partida también quería pues comentar unas cosillas. Tampoco es que tenga relativa importancia aunque bueno dentro de como se mire puede tenerlas en mayor o menor medida ¿no? Lo primero que os quería comentar es que bueno estos dos días, bueno un día y medio he estado sin subir vídeo por la sencilla razón de bueno pues para todos aquellos que me seguís en Twitter sabéis que ya tengo un coche y bueno pues he tenido que hacer papeleos, taller, bla bla bla, bueno un montón de cosas que tienes que hacer sobre todo cuando es un coche que no es nuevo del todo evidentemente. Bueno es de un familiar mío que lo quería vender y ahí lo tengo. Y entonces pues bueno es lo que hay ¿no? A disfrutarlo, a salir, pues también a despejarte un poquito de estar tanto tiempo en el escritorio grabando vídeos y el trabajo en general. Pues viene bien ¿no? Pues mira me he tomado como... No unos días de descanso porque no son días de descanso porque he estado todo el santo día con papeleos, tráfico y demás. Pero bueno es lo que hay ¿no? Hay que darle preferencia a las cosas que hay y evidentemente el coche era una de ellas sobre todo a nivel burocrático. Y otra de las razones, bueno otro de los motivos que os quería comentar mejor dicho es que algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que no he subido la cuarta parte de portal. Me da mucha rabia pero no puedo hacer absolutamente nada, no puedo subir esa parte de portal. ¿Por qué? Porque tiene copyright de terceros, evidentemente no voy a subir un vídeo que tenga derechos de copyright ya sea de terceros o directamente. Y me fastidia porque no me gusta dejar Wallthrux incompletos pero no es realmente por la canción ¿eh? Porque bueno al final de portal, tanto del portal 1 como del portal 2, sabéis que hay una canción en la que Glados cuenta pues lo que has vivido a lo largo del juego o lo que ella piensa de lo que has vivido. Esa canción no tiene copyright, realmente tú puedes subirla que no pasa absolutamente nada pero el final del juego sí. O sea tú enseñar el final del juego no quieren que lo enseñes porque claro que la gente quiere que compres su juego ¿no? Porque si lo piensas con cierta lógica tiene sentido ¿no? Tiene sentido por la sencilla razón de que la compañía en cuestión no quiere que les cuentes el final porque aquellas personas que lo vean dirán Ah pues ya no me compro el juego. Entonces esa es la sencilla razón. Les viene bien a ellos pero me viene mal a mí. Pero tenía que avisaroslo pues sencillamente pues para todos aquellos que estabais siguiendo el Wallthrux. Sé que muchos de vosotros os lo habéis pasado pero también muchos de vosotros que lo desconocíais y os habéis pasado el segundo y no el primero. Pero lo siento chicos o sea yo sé que el final del portal está, el del primer portal está en YouTube. Pues lo he subido por Guiris y demás. Evidentemente pues no sé si habrá gente que habrá llegado a un acuerdo. Sencillamente son canales que les da igual que les pongan un strike o que les da igual que tengan contenidos de tercero y por eso lo suben. Me da rabia decirlo pero chicos no puedo subir la cuarta parte de portal. No puedo subir el final que era la última que quedaba y en eso queda. Sé que no es un drama y no pasa nada pero me da rabia porque es un trabajo que no está finalizado. Pero bueno ahí seguirá estando la lista de reproducción. Y si os veis el canal, los tres capítulos que subí de portal que el juego entero lo grabé en una hora y veinte minutos si no recuerdo mal. Si os ha gustado el juego y veis el final de portal pues por ahí, por donde sea. Recordad que tenéis el Wallthrux entero del portal 2 y que podéis verlo en el canal. De hecho hay una lista de reproducción en el canal donde podéis ver el juego íntegramente. Otra cosa que no entiendo. ¿Por qué la segunda parte no tiene problema y la primera sí? Y pues esas son decisiones que desgraciadamente no alcanzo a comprender y que son sus decisiones y hay que respetarlas como tal a pesar de que no nos gusten. Bueno simplemente era por deciros básicamente como estaba la situación y a qué se debía que yo no subiese portal. La cuarta parte. La verdad es que esta semana voy a ponerme a grabar vídeos, bueno eso no es algo nuevo, también es verdad. Pero voy a ponerme a grabar porque también quiero ver unas cositas, quiero ver a ver si puedo aplicar unos cambios. Quiero ver, bueno pues vamos a ir viendo como progresa el mes de marzo que tiene menos días. También bueno pues por lo que os he explicado ¿no? Pues también aparte de Youtube pues yo tengo mi vida diaria, el trabajo y hay que acoplarse ¿no? Y hay que intentar sacar tiempo de donde incluso a veces ni lo hay ¿no? Pero bueno como sabéis me gusta, lo hago encantado y es un hobby, una afición y también pues oye disfruto ¿no? Haciendo esto de Youtube. Al gameplay le quedan más o menos unos dos minutos y medio. Es una muy buena partida realmente para hacer con las Paz, también es que el mapa ayuda, como todos habéis podido comprobar pues Dom es un mapa cerradito. Aunque también le cuesta porque ya sabéis que las Paz del modo Warfare 3 parece que es de feria. O incluso peor, porque en vez de... Esta desviada no hace daño, lanza pelotas de goma y apúrame si no lanza chorro de agua. Y incluso con daño y alcance es que tampoco es que mejore muchísimo. No sé si la arreglarán, no sé si se la van a arreglar, no sé qué narices quieren hacer. Ya lo sabéis chicos, pero es lo que... Y bueno, sé que alguno de vosotros me diréis, Tig ¿por qué no usas la Striker? Porque es que me da un asco ese arma que no os lo podéis imaginar. Y sobre todo cuando me matan con un arma como la Striker me pone negro. Pero como cada uno puede usar el arma que le dé la gana pues a mí realmente no le doy importancia ¿no? Para eso están las armas, si las han hecho y las han equilibrado mal pues es culpa de ellos. Y ya se tendrán que dar cuenta de cómo modificarlas. Aunque bueno, la rebaja la tipo 95 y demás lo veo un poco innecesario también. Pero bueno, es lo que hay. Sabéis que la perfección no existe y menos viniendo de un Call of Duty que es anual. Puesto que sencillamente sacando un juego anual no puedes hacer las cosas igual de bien que tardando 2, 3, 4 años en hacerlas. Pero bueno, es lo que tiene. El poderoso don dinero. Es lo que hay, sencillamente. Aún así, hace tiempo que no juego al juego como os comento. Pero realmente me da un poco igual. La verdad, me da un poco igual porque... Porque bueno, Modern Warfare es el típico juego que acabo jugando de vez en cuando. Hay temporadas en las que estoy harto del juego. Hay temporadas en las que lo llevo mejor. En las que me divierto realmente. Pero realmente pierdo el interés muy rápido en él. Aunque siempre acabo jugando. Ese es el dato curioso. Siempre acabo jugando a Modern Warfare antes que a cualquier otro juego. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que me gustan los shooters. Básica y exclusivamente. Y bueno, el gameplay se va a acabar. Además con Killcam, a pesar de que me hayan matado a mí. Pero ya sabéis que la última muerte del equipo ganador es la que cuenta como Killcam. Y bueno, pues con la SPAS la vais a ver. Me saqué bastantes rachas de bajas. Como pudisteis comprobar, creo que me he sacado 2PM con todas las rachas anteriores. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Esta es la razón. Gracias a todos los suscriptores que estáis en el equipo. Bueno, uno de ellos es un amigo mío de hace ya bastante tiempo.